Entonces, estando aquí en la agregar nueva pregunta, vamos a decirle que queremos una de opción múltiple, al tomar la de opción múltiple y decirle agregar, nos va a preguntar por el número de pregunta, nombre de la pregunta, decimos que es la pregunta número 4 en este caso, enunciado de la pregunta, entonces hagamos una pregunta en la que tengamos la posibilidad de hacer más de una respuesta correcta, por ejemplo, digamos Las denominaciones de Popayán es conocida como, más bien, ¿cierto? Como los puntos y aquí colocamos entonces, no es necesaria la retroalimentación o la podría colocar, recuerden que no es obligatoria, miren que aquí dice una o varias respuestas, si yo le digo se permiten varias respuestas, ya con eso estoy diciendo que la pregunta es opción múltiple, múltiple respuestas. Aquí entonces, elección 1, la ciudad blanca, ¿qué calificación le voy a dar? Depende, ¿depende de qué? Depende de cuántas opciones correctas voy a colocar. Supongan que voy a colocar dos opciones correctas, sería 50 para una, 50 para la otra. Supongan que voy a colocar tres opciones correctas, 33 para una, 33 para otra, 33, 33, ¿no? Para otra. Supongan que voy a colocar cuatro correctas, 25, 25, 25 y 25, ¿sí es claro? Entonces aquí vamos a tener dos, quiere decir que voy a colocar acá 50%, o sea, de pronto una persona le atina a una pero no le atina a otra, tiene la mitad del punto, ¿ok? 50% para la ciudad blanca. Otra denominación de Popayán, ciudad universitaria. Eso tendría el siguiente, 50%. Coloquemos otra opción, puede ser por ejemplo, la ciudad... Sí, pero como es un error, como ya es un error, colocamos una que no sea, y la otra pues es la ciudad de los parques, por ejemplo. A eso le dejamos ninguno, ¿no? Exactamente, le dejamos ninguno, porque eso no va a darle puntaje. Cuando terminamos esto, de inmediato le decimos guardar cambios. Casi siempre recuerden que deben tener máximo cuatro, o sea, cuatro opciones, cuando colocan menos o más es un problema. Entonces, tratar siempre de que sean cuatro las opciones que utiliza, en la medida de lo posible. Aquí está entonces el Popayán, es conocida como, si yo voy a la lupa para ver cómo me queda, observen que aquí ya no es para escoger una sola, sino que yo puedo escoger más de una, ¿sí ven? Cuando me aparezca este tipo de pregunta. Ya sé cómo me quedó, le digo cerrar vista previa. Ahora, supongan que queremos agregar otra pregunta. ¿Hasta ahí todo va bien? Ahora, vamos a agregar otro tipo de pregunta. Entonces, por favor, en agregar una nueva pregunta, vamos a buscar la opción de falso y verdadero. En falso y verdadero vamos a decir agregar. Aquí solamente tenemos una afirmación y la opción de falso o la opción de verdadero. No es más. Entonces, cuando le decimos falso o verdadero, agregar, él nos da. Nombre de la pregunta es el número en la secuencia. Yo voy a decir que es la pregunta número 5 para mí. Enunciado de la pregunta, entonces vamos a hacer alguna afirmación. Debe partirse de una negación o afirmación. El plebiscito se va a hacer en fecha 2 de octubre. Listo. Entonces, el plebiscito se realizará el 2 de octubre. ¿Eso ya está confirmado? Sí. Ok. Cuando preguntamos, cuando preguntamos por el plebiscito, él nos dice aquí, puntuación por defecto, retroalimentación general. Ahí podríamos explicar. Se va a realizar ese día por tal motivo. Y nos dice, la respuesta correcta es falsa o verdadera. Verdadera. Cuando terminamos le decimos guardar cambios. Esa no tiene ciencia. Aquí aparece, si quiero ver cómo va a quedar, le doy clic en la lupa y así la va a ver el estudiante. El plebiscito se realizará el 2 de octubre. ¿Falso o verdadero? O sea, no tiene porcentaje, no tiene porcentaje. No porque, o es falso, o es verdadero. Uno selecciona si es respuesta falsa o si es respuesta verdadera. Y listo. Cuando, ya nuestro cuestionario tiene preguntas. Ahora quiero visualizarlo. Vamos a ver cómo me quedó el cuestionario. Me voy para el curso. Es más, me voy para el tema. Si en el tema 4. Denle todos clic, por favor, a la pestaña de tema 4. Aquí arribita en la miga de pana, tema 4. Si ven todos los parciales que hay. Ahora denle clic al parcial que ustedes elaboraron. ¿Se acuerdan que antes aquí aparecía? Era para que no había preguntas para que ustedes lo llenaran. En donde dice, intente resolver el cuestionario ahora. Así le aparece al estudiante. Intente resolver el cuestionario ahora. Pero ustedes como docentes también lo pueden resolver. ¿Qué va a suceder? Así usted se equivoque o no, pues no le van a poner nota. Usted no es calificado en un curso. Pero usted puede resolverlo para ver. Ahora sí ya puede ver todo el cuestionario. A ver cómo fue que le quedó. Entonces hagamos ese ejercicio. Venimos aquí a intente resolver el cuestionario ahora. Miren lo que aparece. Este cuestionario tiene un límite de tiempo. Está restringido a un intento. ¿Quiere empezar? Sí quiero empezar. Y miren cómo me aparece ahora. Simón Bolívar nació él. Entonces yo aquí le puedo decir. Como soy profesor. Miren que me aparece una opción aquí para editar. Porque yo ya estoy viéndolo como lo va a ver el estudiante. Y puede que encuentre un error. Entonces podría cambiarlo. ¿Ok? Aquí aparece una navegación del cuestionario que me muestra cuántas preguntas tengo. Aquí están mis preguntas. Vamos a responderlo. Entonces yo voy a decirle, por ejemplo, que nació en Caracas. Que Popayán es conocida como la ciudad universitaria. Y como la ciudad blanca. Que Popayán es conocida como la ciudad... Voy a equivocarme en algunas a propósito para que veamos el qué pasa cuando me equivoco. ¿Les parece? Entonces yo digo que aquí es la ciudad sorpresa y la ciudad blanca. Quiere decir que la tiene a qué? A un 50%. Listo. Aquí me dice cuáles son los departamentos. Esto es Cali. Esto es Popayán. Esto es Montería. Esto es Medellín. El plebiscito falso. Me equivoqué a propósito. Simón Bolívar nació en Lima. Me equivoqué a propósito. Verdadero. Aprobé a propósito. Verdadero. Popayán es conocida como... Digamos que la ciudad sorpresa y la de los parques. Me equivoqué a propósito. Y Córdoba, Popayán, Cauca, Medellín, Valle, Cali, Antioquia, Montería. Cuando terminé el cuestionario, miren, el estudiante tiene un control de límite de tiempo. ¿Sí ven aquí donde dice tiempo restante? ¿Sí lo ven? Cuando él termine, si el tiempo se vence antes de que él termine, se le cierra automáticamente y lo califica. Cuando él termine, le dice, siguiente. Sí, señora. Siguiente. Y aquí le dice uno. Bueno, ya hizo sus preguntas. Enviar todo y terminar. O volver por si creo que es necesario volver. El estudiante le va a decir. Enviar todo y terminar. Y enviar todo y terminar. Cuando esto suceda, miren como le muestra el cuestionario al estudiante. Le dice, miren, las verdes están bien, las amarillas están medio bien, las rojas están mal. Y aquí le va mostrando, miren, Simón Bolívar nació en, la respuesta correcta. ¿Se acuerdan que yo estive en la retroalimentación Caracas, Venezuela? Sí. Aquí me aparece el Caracas, Venezuela. Aquí, por ejemplo, la respuesta está correcta. Ciudad Universitaria, Ciudad Blanca está en verde. Aquí, miren que me equivoqué en una, pero aprobé la otra. ¿Sí la ven? Entonces, parcialmente es correcto. La respuesta correcta ha seleccionado correctamente una. Él me dice aquí cuál seleccioné correctamente. Aquí, me faltó elegir una, miren. Entonces, es una respuesta parcial. Escribió correctamente 3 de 4. Él va viendo, aquí me equivoqué, miren, no era falso. Pero, ¿se acuerdan que yo no escribí retroalimentación? Pues no dice nada. Yo hubiera podido escribir, es falso porque ya se definió una fecha a partir de los datos. Bueno, lo que sea. Exactamente. Este es un error. La respuesta no es. Respuesta correcta, Caracas, Venezuela. Esto estuvo bien, esto estuvo bien, esto estuvo totalmente mal. Esto estuvo bien, esto estuvo totalmente mal. Y así terminó. Cuando le diga finalizar revisión y terminar. Finalizando revisión, recuerden que a nosotros no nos va a aparecer una calificación. ¿Por qué? Pues que nosotros no somos estudiantes. Pero miren que aquí me dice, de 10 puntos posibles obtuve 6. Y mi calificación fue de 2, 8 sobre 5. Me fue mal. Pero por lo que no nos equivocamos tanto, a propósito. ¿Ok? ¿Otra oportunidad? Sí, igual. Este tenía solo un intento. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si...? ¿Qué sucede si de repente quieren volverlo a presentar? No pueden, porque tenía un solo intento. ¿Vale? Listo. Aquí está. Muy bien. Si le digo volver al curso, él ya me va a mostrar nuevamente el curso. Como les digo, yo no veo notas porque yo no... Yo soy el docente. Yo califico. No me califican en ese rol que tengo dentro de la plataforma. ¿Listo? Bueno, cerremos este...